Mi padre que le hicieron el 2003 a ese futuro, que le dieron solamente lo que ha aportado, pero sin embargo... Henry Gilbert Payma Sangama, de 42 años de edad, es una persona con discapacidad, quien trabajó en la Universidad a las Peruanas de Tarapoto. Ahora reclama su pensión a la AFP Integra, donde aportó por muchos años cuando trabajaba en el área técnica de dicha casa de estudios. En su centro de trabajo, él quedó discapacitado y la empresa aseguradora, hasta la fecha, no le reembolsa el monto que supuestamente le correspondía al ciudadano. El reclamo es que yo sí reclamo, como vengo reclamando desde el 2015, es una pensión por vida que me da la AFP Integra. ¿Usted actualmente dónde trabajaba? Yo estaba trabajando en una empresa, en la Universidad a las Peruanas, pero sin embargo, la Universidad me votó por ser discapacitado. ¿Y hace cuántos años? Hace 2013. ¿Y ahora qué es lo que exige usted? Yo exijo realmente que tenga un poco de misericordia a la AFP Integra de dar mi pensión por vida, que no me da solamente lo que ha aportado, igual que mi padre que le hicieron el 2003 a ese futuro, que le dieron solamente lo que ha aportado, pero sin embargo, ellos dijeron que va a tener una pensión por vida. Entonces ahí veo, mi amigo, que a mí también me dijeron que viste la pensión por vida, y sin embargo no me dieron una pensión por vida, me dieron lo que ha aportado, y ahorita estoy en una injusticia tremenda porque no tengo muchas para comprar ni para remedio. Paima Sangama exige justicia y asegura que tocó puertas de las autoridades correspondientes para buscar solución a su demanda, pero nadie le da alguna solución. Yo estoy reclamando desde el 2016, estoy reclamando este, y sin embargo, hasta ahorita no hay solución. Me voy en Tarapoto a Indicopi, me he ido a la Defensoría del Pueblo, a Conadis en Tarapoto. Vino que no hay solución, me he ido a Lima, me he ido a Lima, a Lima, a la SBS, a Defensoría del Pueblo, y me dijeron al equipo que es Conadis, sin embargo, ahí no había solución acerca de mi problema, que es de la AFP Integra. ¿Cómo consideras de las empresas aseguradoras? Realmente, es bien triste, amigo. Eso justamente ahorita el pueblo reclama, amigo, que las empresas hoy en día se están aprovechando del pueblo peruano, de la injusticia, ¿no? En caso de mí, amigo, que yo siendo enfermo, me votaron del trabajo de la misma empresa, y al mismo tiempo las AFP supuestamente que tienes una pensión por vida para que tú puedas vivir dignamente, morir dignamente, no te dan, amigo. Hacen la misma jugada como siempre, como a mi padre también le hizo en el 2003. Si ves acá, amigo, el 2003, el 2003 a mi padre le hicieron y gritan que va a tener una pensión por vida y nunca le dieron su pensión por vida, le dieron lo que aportaba. Igual también, mi papá ya ha fallecido. Y ahorita, amigo, el mismo, el mismo de edad, del 2003 al 2016, que estoy luchando por esta pensión también, yo que estoy luchando en la opinión, es el mismo, amigo, no ha cambiado. Esa es la injusticia, realmente hoy día, amigo, que debemos luchar para que este Perú cambie. Refirió que necesita el dinero de su AFP, ya que es el único sustento para su familia. Vive en una situación precaria en un terreno, en el Girón Cumbaza, cuadra 2, en la Asociación de Vivienda 15 de Octubre, parte baja de Tarapoto. Se ve bonito que pintan, que van a dar seguro a la persona que muere, que muere, si queda discapacitado, así que le van a dar seguro a su familia. Realmente, viendo este caso en el caso de mi padre, en el caso de mi amigo, es una mentira totalmente, que yo, es una injusticia el Perú que deben cambiar realmente. ¿Qué decirle a las autoridades para que te apoyen a gestionar este problema? Sí, voy a pedir a las autoridades, por favor, que condenen por las personas, así como yo, así como muchas personas, que la injusticia de las empresas, que son dueños del Perú, grandes, y que el pobre no tiene justicia, más bien el rico sí tiene justicia. Bueno, de todas maneras, usted va a insistir para que le den beneficio. Amigo, yo aquí en Tarapoto he luchado con Indecopi, me fui a la Defensoría del Pueblo, me fui a Jaconari de Tarapoto, no vio justicia, me fui a Lima, a la SBS, a la Defensoría del Pueblo, me fui también a Conales, que se dejó en Arequipa, totalmente no hallé justicia, amigo. De todas maneras, yo tengo que seguir adelante, por favor, ayúdame, amigo, para poder yo tener una pensión digna, señor amigo, para poder tener un dinero, para poder qué comer.